La Administración Municipal, en cabeza de su alcalde, Luis Carlos Segura, de la Primera Dama, Erika Sofía. La Secretaría de Salud quiere extender un saludo de Navidad a todas las personas que tienen enfermedades huérfanas, a sus cuidadores. Son un eje importante de toda la gestión de nuestra Secretaría, ya que son vulnerables. Ofrecemos todo el acompañamiento en estos momentos y desearles realmente unas felices fiestas. Invitarlos a seguir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse por el COVID en estas festividades. Muchas gracias.